Entonces, gracias a la suscriptora que ha apoyado a Don Lino, pues muy pronto va a tener el techo de su casa. Primeramente Dios. Y pues, Don Lino, ¿cuánto lleva de la señora Olga? Ah, pues gracias a Dios y a la señora Olga que lo que me está apoyando, tengo la cantidad de 5 mil quetzales. La cantidad de 5 mil quetzales, quiere decir que ella lleva 5 semanas y estas son 6 semanas. 6 semanas quiere decir que... 6 semanas son... 5 mil. Y con esta, son 6 mil. ¡Hala Celia! Tanto así. O sea que si puedes hacer cuenta. La NASA te va buscando. ¿A estudiar? No, yo no sé estudiar. Policía es. Yo soltado cerca de él. ¿No sabía usted? Quieto, Don Lino. Y tiene credencial de que anda cuidando el derecho a las mujeres. Pero no da respeto a ti, Ti. Sí. ¿Te ves policía? Dice, dice la gente. Yo trabajé de seguridad. Ah, pero seguridad. Sí. Eso yo también. Vaya. ¿Eso también? Sí. Así me puse Don Lino. Miren, me dijo, mamá, cuando fue al baño, queme la puerta. Me dijo yo, me quedé parada. Me dijo, ¿qué está con mi seguridad? El raya de que policía no es seguridad. Policía. No, vos policía le dijiste a Roma. No, seguridad. Pero en alguna empresa del ébano. No. Cuidando la empresa de los que venden banano. Alarmas. Chiquita. Ajá, esa, ajá. Del monte. Vaya, no hay una empresa que se llama, va uniendo que hay una empresa que se llama así. Sí. Chiquita. Dolin también. Ajá. Del monte. Es que es a Celia. Es que la Celia quiere chiquita del monte. Chiquita del monte. Chiquita del monte. Pero del monte es Dolin. Sí. Vaya y Brian dice que es chiquita del monte. Ajá. No sé, yo no sé. Pero monte es una empresa y Dolin es otra o la misma? Pues yo digo que son diferentes por los nombres, no es la misma. Ah, la empresa no. Hay un montón. Habla de la empresa que se llama mejor. Hay un montón. Pues sí, pero entonces qué? Pero en fin, cuando la miraba a usted, pero ¿sabe qué es lo malo? Que no le dieron arma, no que un palo. De qué dos bates quedan, boy. Lo hubiera visto con su gran leño. ¿Ya ha visto? Ajá. Por aquí. Su gran leño ese. Vamos a ver, Celia, ¿tienes foto? Sí, mire, pues este. Matina por aquí. Este es el primer uniforme que usé. Este. ¿La ve? Sí. Sí. Sí, mire, mire. ¿Ya se viste? Sí. ¿Vos es puro hombre de miedo? ¿Te derraparte el pelo, boy? Sí, haces el mismo. Vaya, este fue el segundo traje. Ajá, sí. Ah, sí, bananero. Vaya, no hombre, ese no era bananero. ¿El traje? No. No. ¿Puro el chiquito, ¿eh? Ahora este, este, este que estoy aquí, uso gabache y solo la playera porque me metí a hacer así, filtrar. Pero ya he cerrado la boca. Ajá, ¿eh? Ajá, ahí como le brilla al diente. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Los dientes como le brilla. A ver, dice, ¿es cierto o no es cierto? Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ahí fue el disfrate de Halloween. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Pues qué bueno. De todo, señor. Vale, va. Qué trabajo. Vos como que trabajaste en la garita cobrando ahí, ¿ve? No, hombre, ese no es de aquí. ¿Vean? ¿Vieron? Ahí trabajó. Lo ponía así. ¿Vean? 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 ¿Vean los baranetes, los seguridades? No es de aquí, hombre. ¿Vean de la capital? Bueno, quieren ver ustedes a la serie. No. 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 No se mira bien. Porque si no va a decir que no fuiste policía. Ajá. Se van a un lado de mi teléfono. No, hombre. ¿Qué teléfono? El mío. ¿Y el otro, güey? Ya estás igual que ti, tío. Ya lo regaló. ¿Esa no la regaló la vez pasada? No lo votó, pues. Ah, por eso. Bueno, con el permiso de Celia vamos a ver las fotos. Y pues, a un lindo se parece. Ajá, ajá. Ajá, ajá. No. A doña Michi, creo yo. El parado que tiene doña Michi se mira más criminal que el que yo me ponía. O sea que con solo ver a Celia se asustaba a la mara. Ah, sí. Pues sí, porque qué parado que se siente. Pesada, pero de sangre. Bueno, agarra aquí Celia. Ya me hicieron bullying. ¿Todo por Brian? No, vos dijiste que habías trabajado en seguridad. Y el Brian me hizo bullying. Ahí vamos, amigo Lino. No, no tengo pena. Aquí estoy. ¿Quieres un par de días? A la parada, doña Michi. Dele un abrazo, doña Michi. Un, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, diez. Usted, don Lino, le voy a tomar la foto. Yo una vez la voy a mandar. No, mira que la otra vez no le mandé foto a la don Lino. No, no le mandé foto a la don Lino. No, no le mandé foto a la don Lino. Y no, no, y me preguntó de la foto. Pero como, aunque no me haya mandado foto, pero el dinero se me lo entregó Brian. Sí, pero como ya ve que ellos siempre necesitan tener la foto. Tienes razón. Ajá. De eso, y ese día no se le, no se le tomó. Este, estoy muy agradecidísimo con el señor Olga, va, por este gran apoyo que me está mandando para terminar el techo de mi casa. Muchísimas gracias. La verdad que me siento muy feliz por esto, va, porque la verdad. Aquí ya voy a tener mi casita propia. Sí, qué bien. Sí. Se pone feliz uno, ¿verdad, don Lino? Ah, sí. Sí. Sí, porque póngale una cosa que uno nunca ha tenido en su vida y llega el momento que uno la logra tener. Se pone feliz. Ah, sí. Ajá. Y la verdad. Dino, y señor Olga ha sido una mujer que... De palabra. Que cumple. Ah, no, hombre, eso, esa señora, sí. Lo sé muy bien que esa señora tiene una palabra y sin ofender, sin ofender, pero tiene una palabra mejor que un hombre. Y es mujer. Es que hay mujeres así, Celia. Sí. Y tienen más palabras que los hombres. Sí. Los hombres solo hablan y algo. Sí, y ella no solo lo habló, sino que lo está haciendo. Lo está cumpliendo. Sí, eso sí es cierto. Se le agradece bastante, va, y yo también le agradezco a ella. Y un fuerte abrazo donde ella se encuentra y muchas bendiciones para su familia. Como le digo yo, yo nunca voy a terminar de agradecerle estas caridades que ella está haciendo para mí, va, y mi doña. Mi doña, digo, porque como no somos casados. Ahora, cuando no se pasa, dice mi esposa. Sí. Mi doña, decían. Mi doña o mi viejita. Ajá. Ajá, así nos tratamos nosotros, va, porque... Y ahora, don Lino, ahora la mayoría de los de nosotros, va, ¿cómo le dicen a los novios? Papi, mami, algo así. ¿Para qué sí? Sí, pero ya... ¿Para qué, don Lino? No, es de corazón o que es de dientes y labios. ¿Verdad que sí? Eso sí es cierto, don Lino. Sí, porque póngale que le dicen y a la gente están peleando. ¿Para qué? Ah, pero las que le dicen papi, la de la serie con titi. Dios, pobrecita. O a veces, nunca se junta una pareja porque a veces tal vez la mujer es amorosa y el hombre como si fuera papa sin sal. Ajá, es cierto. O si no, el hombre es gran amoroso. O la papa sin sal es rica. O es gran amoroso y la mujer como si nada. Sí. Sí, eso sí es cierto. Pues la verdad, muchísimas gracias por toda la ayuda que me están mandando. Dios, que la vendía donde quiera, que a 50, a ella, a su esposo, sus hijos, no sé si tiene, va. El otro, el otro envío, completamos los 7 mil. Sí. De lo que habíamos hablado. Don Lino, usted debería de decirle a Roma, o si no yo le digo a Nata, que vaya a medir allá, luego tener todas las medidas, porque es mejor que venga Nata. Nata ha sido uno de los que trabaja bien bonito. Entonces, él viene, toma las medidas, todo, y pasa el dato, luego se lo pasamos al Roma. El Roma lo tira a Ferromax. En Ferromax, estás, estás, estás. Tanto, se le da el dinero a Roma, Roma paga lo que es del material y lo que es de mano de obra, usted lo paga. Porque usted tiene el dinero. Por ejemplo, si son unos 4 mil o 4 mil 500, viene un lino, paga. Y si el muchacho va a cobrar unos 1 mil, 200 o 1 mil 500, lo que sea, de mano de obra, usted paga. Entonces, y ya en el, 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 luego, ya está techado, entonces va a seguir a mandando la señora Olga. Otra vez, paciencia, juntando, juntando, y de ahí ya se junta el dinero, le voy a decir a Gelo, que me diga cuántas bolsas de cemento, y si me alcanza esa arena. Y si alcanza, le pregunto a Gelo cuánto cobran, se hace cuentas, tanto de cemento, tanto de arena, y tanto de mano de obra. Mire, señor, se van a gastar 2 mil 500, o unos 2 mil, o 3 mil, y se le dice. Lo que pasa, verdad, Brian, que en esos trabajos así, me explicó Brian, que se trabaja, aparte es el herrero, que mira el techo. Ah, sí, es aparte. ¿Verdad, Brian? Ah, pues sí, porque el herrero va con sus máquinas. Y aparte, es el albañil. Usted sí ya va abajo. ¿No crees que lo rompí, no fue? No, es que yo lo estoy, Brian sabe por qué lo estoy diciendo yo, entonces por eso se explica, de que aquí se trabajan, tal, como... Mira, lo hacen. Mira, herrería, te hacen portones, puertas, soldaduras, ventanas, eso es herrería, eso es un herrero. Y ese lo hace aquí, aquí te trabaja, es nata. Albañilería, ese ya es un albañil que te construye el cajón, las casas, te hace lo que vos quieras. Sí. Ese te trabaja con la cuchara. Exactamente. Ajá, ese es albañilería, un albañil. Ahora bien, de un techo, vamos a hablar de un herrero como nata. Ajá, es cierto. Miren qué bonito le dejó el portón y toda la maíz y todo eso que le hizo, doña Vicente. Y ayer, miren qué chulo le frotan. Ah, miren, a Willy le fue enlaminada también. Bien bonitos. Ah, chileros. A mí me fue hacer una galera también. Sí, no, es que a mí me hicieron esa pregunta y Brian no sabe, entonces por eso es que yo le estoy, se explica pues de que nata es lo que es del herrero y pongamos gel o es lo que es de albañil. Yo voy a decir algo, nata no cobra caro, nata cobra por su trabajo, es que lo hace bien calidad, miren, a usted le dice nata, un ejemplo, dice nata, yo le cobro por enlaminada por ahí mil, mi ejemplo. Es muy caro, dice usted. Ah, le voy a decir a Julano. Ya le pasó Brian, ya le pasó con su puerta a un lindo. Ahí está. Sí, ya le pasó. Sí, es cierto. Nata le hubiera dicho, yo le cobro 250 por ponerla y el otro le dijo, te voy a cobrar 125, le dijo usted por poner la puerta y la cobró al final, ¿cuánto le cobró? Sí, 400. Para ver que no se dé cuenta. Lo voy a hacer sale caro. Es carísimo, al todo le sale. Vaya, y aparte que le salió caro, le hizo comprar una bolsa de cemento. Sí. Y su cemento ya se le está caendo ya. Es que está el sol, estaba volando, pues, y Don Lino va a poner la puerta y no tiene techo. Ah. Sí, no tiene techo. Sí. Es que Don Lino, yo no sé qué le pasó a Don Lino, que se apresura. ¿Sabes qué pensé yo, Brian? Dije, pues chica, este, está barato el trabajo, yo una vez voy a lograr, dije yo. No, porque de repente cuando necesite poner la puerta. Usted va a avanzar, Don Lino, y va a borrar. Sí, también. Y mira, la puerta a vos le pusieron y todavía le quedó un espacio así, mira vos. Ahí lo llenaron con cemento vos. Y abajo no le cortó así con una pulidora, así como que corta gelo, ah, el bloc. Con un cincel. Con un cincel. Y quedó al haz de la tierra y hay que echar piso. No está bueno. No está bueno. Oye, hay que hacer otro trabajo. Sí, quitarla, le di por ahí. Yo ya se lo dije, pero como uno le dice algo a usted, no. Ahora le voy a salir al doble, porque tiene que quitarla y tallarla. Y puerta nueva. Don Lino, mire pues, yo le voy a decir algo. No la quite, déjela ahí. ¿Será? Cuando llegue Nata, dígale, Nata, ¿será que usted le puede cambiar el marco? Ah, ya. Y le cambia las bisagras. Viene Nata, le va a quitar las bisagras y le va a dar vuelta al marco. Entonces la puerta le va a quedar para la pared. Así pensaba yo. Nata sabe hacer ese trabajo. No él es el herreno. Sí, sí. Y le dice que se la ponga y le va a quedar bueno. Bueno, muchas gracias a la señora Olga, me retiro. Muchísimas gracias, Dios, que la bendiga. Que ella se encuentre bendiciones de parte de Dios para ella. Bendiciones.